Fíjense, esta pareja en Bolivia, cuando, o sea, qué bonito, se casan y los invitados llevaron a la boda, pues, que la carpetita, que, yo qué sé, hay regalos. Pero lo que sorprendió a todos, pues, es el regalo principal, que son las escrituras de un terreno. Muchísimo. Qué suerte. Yo cuando me casé, me dieron un reloj de pared. Una licuadora. Sí, una charola. ¿Por qué no me dieron un terreno? Terrenito, no hubiera estado... Para tu siguiente. Para mi siguiente, ¿qué, Ani? Boda, tal vez. Ah, qué padre. Gracias, Ani. Bueno, pasaron ocho años, ocho largos años, para que Queen volviera a lanzar una nueva canción hace unas horas. Es que es una canción rara, o sea, no tiene como la trípica estructura del coro, del requinto. O sea, que cuando dices que está raro, ¿te refieres a que crees que hay algo atrás, como de que esta era una maqueta o que...? Puede ser, puede ser, que no se acabó de cuajar y por eso no la sacaron. Pero, o sea, es decir, si les gustan los típicos éxitos de Queen para saltar y bailar, este no es el caso. Correcto. Esto es una cosa como mucho más sentimental, melancólica. Pero, bueno, lo que está increíble es de repente tener un estreno de Queen a estas alturas. Está padre. Claro. Y que tal vez haya más, da emoción también. Todos sabemos que Hugh Jackman hizo un súper papel interpretando a Wolverine, pero lo que nadie sabía es que no fue el actor... Qué bueno. Pero qué bueno que Hugh Jackman es Wolverine, se lo todas y todos y todos se los agradecemos. Claro. La verdad. Era para él. También es que todos conocemos la carrera de Sir Anthony. Ah, es este. Ay, mira, la verdad es que qué bueno. Perdóneme, señor, no lo conozco. Podría ser como su hermano. Está mejor en Hugh Jackman. Sí, es como su hermano. ¿Verdad? Bueno, vamos a regresar a hablar del gran actor Sir Anthony Hopkins, que, bueno, tiene películas y premios, obviamente, por todos lados, porque es increíble histrión, pero nunca lo habíamos visto sacar su lado cómico. Y esto lo hizo a través de su cuenta de Instagram. Bueno, también lo vimos bailando en su cuenta de Instagram con Salma Hayek, este, no sé qué parte es chistosa, o sea, porque el video es así, chistoso, no tanto. Pero verlo a él haciéndole al payaso está chistoso. Esa es la gracia. Bueno, pues lo aplaudieron muchos de los seguidores, obviamente, porque pues sube este video interpretando a un astronauta y dice que ya está en la luna. No sé si ustedes lo noten, pero es con ayuda de un filtro. No, no se nota. Es muy discreto, es muy discreto. Esto es un filtro para que ustedes estén tranquilos, no está en el espacio. Repito. Dios, Panchito. Panchito, claro. Pues qué bonito, muy bien, me gusta. Bueno, y hablando de otro miembro del staff, Canelo. Ah, los truqueé, se fueron con la finta. Ah, ¿no era? No, es el Canelo Álvarez. Ah, te creas. Pero fíjate que su ascenso al éxito serán llevados a la pantalla a través de una serie animada para... Breve. En breve. Será muy interesante y, bueno, pues al Canelo nos cae re bien, la verdad. Entonces, bueno, qué bueno que... Oye, ¿y ustedes vieron la serie de Chávez que hizo Armando Hernández? ¿La llegaron a ver de la vida de este cosa más? Julio César. Julio César. Pues yo tampoco la vi, pero cuentan que está súper bien hecha. Es una actuada, por supuesto que sí, porque Armando Hernández es un increíble actor. Pero bueno, además de estos personajes o estos deportistas glorificados, que no les quitamos ni un segundo de mérito, bueno, es interesante ver que su vida no es al final del día ya verlo en un avión privado en pijama llegando a Las Vegas y montañas de dinero. O sea, la verdad es que son personas que su vida está totalmente entregada al sacrificio, a no verserlas fácil. Entonces, bueno, creo que va a estar interesante ver la vida del Canelo y ver por lo que ha pasado, porque nosotros ya nada más vemos como el resultado, ¿no? Sí, sí, está muy bueno. Y en formato animado, se me hace curioso, o sea, animado para adultos. Podrían verlo todos, inspirarse. Los niños, no sé. ¿Qué será como animado para adultos? ¿Qué querrán decir? Me suena picarón, a mí picarón. Ah, con sangre y así. Ah, violencia. Pero los videojuegos ahora tienen eso, son para niños y tienen sangre y esas cosas. Sí. Digo, ya sé. Muy tías, pero es verdad. Son golpes, a final de cuentas, o sea, podría ser esa violencia por San Madrid. Va por ahí, sí, cierto. Cierto, cierto. Bueno, viajar en metro es totalmente impredecible, sabemos, pues hay días donde la afluencia es baja y otros días en los que tarda muchísimo en llegar. Su nombre es Informe Real del Metro y ya tiene más de 500 participantes, los cuales ahí se van informando cómo van los trenes, el avance de todas las líneas, cuánto tardan en llegar a sus destinos y si en las estaciones hay mucha afluencia de pasajeros, o sea, se pasan el chisme entero de cómo están las cosas. Pero no falla ahí que Kiss escribe a las 2 de la mañana. Sí, o que empiecen ya a mandar chistes y así y le pierda el sentido. Bueno. Sí, oye, este, quizá tendrían que hacer los grupos como por líneas, ¿no? Claro. O sea, y entonces ya... Subgrupos. No, porque vas, usas una línea, luego usas otra. O sea, pero tienen que haber los cruces, muchachos, pero es que de repente eso, para todos los usuarios, para todas las líneas, pues no puedes, o sea, tienen todas las mañanas estar así, scrolleando. Hay gente que le gusta. Cállalo, cállate. Ahí está. Por si quieren, anótense al grupo. Mariana. Sí. ¿Ya estás? Ya estoy. Sí. Para que chaten con ella, métanse. Con el objetivo de ofrecer mayor privacidad, WhatsApp, podría prohibir las capturas de pantalla. Ay, son muy buenas. Es que la verdad es que con eso se evita aire. O sea... Te atoran, ahí te superatoran. Te turboatoran de aquí dijiste. Prueba rotunda. A mí me gusta. O sea, al principio cuando eso sucedía, yo decía, qué mala onda que Mariana le tomó foto y me la mandó. Al principio era como un acto de traición. Oye, es una herramienta básica. No, no, pero luego también te balconeas, porque a mí me ha pasado que sí, o sea, hago la captura de pantalla y se lo mando a la misma persona. Entonces ya se enteró que le estoy mandando el chisme a alguien más. No, hombre, le inventes lo que le inventes, sabe que estás ventaneándola. Sí, punto. Entonces, bueno, para evitar que los archivos multimedia se guarden en la sección de foto, se van a poner a disparar los casos del ciberacoso, extorsiones y chantajes, pues no habría forma de probar que alguien te está molestando. Aún no es una realidad, se está probando por el equipo de Meta, pero al parecer dependerá de cada persona si se desea activar el filtro o no. Eso está muy bien. Ahora, Lalo, muy tóxicamente como es él, nos dio una idea. ¿Le tomas foto con otro celular y ya? Pero Lalo, ¿por qué es acaudalado y tiene dos celulares? No, o le pides al amigo. Lalo no tiene amigos. Esto me genera silencio. ¿Cuántos conocen a personas que se casaron a la primera, con su primer amor? Vamos a conocer la historia, una historia de novela con Gaby Graff. Chuladas, hoy conoceremos una historia de amor salida de un cuento de hadas, protagonizada por el delantero de Uruguay Luis Suárez y su esposa Sofía Balvin. Vamos a ver. Esta sin duda alguna es una historia de éxito tanto en el amor como en la cancha porque este será el cuarto mundial que discute Luis Suárez defendiendo la playera Charrua. Oye, espero nada más que no le eché unas mordidas a la esposa porque ya ven que Luis Suárez le da por morder. O Chance y sí, Chance ya quiere. Le pide muérdeme. Muérdeme con esos dientotes. Tiene dientes de cacahuacintle. Pero mucho amor, ¿vieron qué bonito? Y al regresar llega el tóxico con expedientes chulos y los secretos detrás de algunas escenas del cine que van a estar muy buenas. ¡Vero! ¡Es que no vi, Ani! ¡Vamos, Ani! ¡Vamos, Ani! Para esas horas. Hay que llamarte antes. Gracias. ¡Yay! ¿Qué? ¿De dónde te corrieron? ¿De dónde me corrieron? De una cantina. ¿Por qué, Mariana? Pues ya cuéntale a todos. Porque soy mujer. Entonces resulta que la cantina del Indio Azteca no acepta a hombres. Digo, no acepta a mujeres, solamente a hombres. Entonces yo entré y yo quedaba organizando las chelas. No, 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 fuera, fuera. Bueno, pues me sacaron. Pero lo peor no fue eso. Eso, bueno, el establecimiento tiene... Esa regla. ¿Su regla? Sí, está bien. Pero yo nada más lo puse en Twitter, nada más ni me quejé. Me acaban de negar el servicio en una cantina porque soy mujer. Y un montón de gente así de... Pues claro, porque cuando están las viejas no nos dejan decir groserías y entonces es muy difícil. O tú que te precias de ser comunicadora, seguro que hiciste violentar las reglas del establecimiento. O sea... Mucha violencia. La violencia machista se dio en las redes atacándome a mí porque dije, no me dejaron entrar a la cantina. Y claramente no te conocen los que estaban escribiendo. No, se perdieron de un cuentón. Miren, esta garganta no se llena fácil. Y de un fiestón. Ese hígado, miren, es una esponja. Pero bueno, me desquití en la cantina de enfrente y me comí un cabrito delicioso. Pero bueno, en otros temas, un profesor se encontraba en clase cuando de pronto sintió la necesidad de ir al baño. Sintió la necesidad. Ajá, la andaba del dos. Y entonces se esperó hasta que una de las alumnas comenzó a exponer, pero se le olvidó lo más importante. Apagar la cámara. Porque quería exponer del cuerpo. Expuso de su ronco pecho. Y por último encontramos a la incapacidad de ejercicio, que es una... Disculpe, disculpe, disculpe la interrupción. Perdón. El profesor está con su cámara prendida y por lo visto creo que estoy en el baño. Se puede apagar su cámara porque se le ve... Cierra el obturador, profe. Lo estamos viendo obrar. Entonces el maestro quiso minimizar el asunto. Dijo que se disculpaba y que continuaba con la clase. El gracioso momento se subía a la... ¡Caray, cállate! La gente opina que fue mala onda que compartieron el video, pues no fue a propósito que el profesor dejara prendida la cámara y solo lo hacía para burlas. Bueno, pero no se ve su cara tanto. No, su cara de aba quiere decir... ¡Está chimuelo! ¡Su cara de aba! ¡Está chimuelo! Ay, oigan, que... Estaban viendo las teorías de Freud, ¿no? La parte de la conducta cuando uno es muy anal. Sí, 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 sí. ¡Ay, no! Oral, anal, ¿cuál? ¿Qué más hay de esas? Bueno, él era clarísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, ni modo, blacado. Bueno, Britney Spears... Britney Spears... Britney Spears sigue hablando sobre los malos tratos que sufrió por parte de su familia. Hace unos días... Lo diré hasta el día que me muera. Mi familia arruinó mi vida. Ellos me trataron como un perro. Mi papá siempre me dijo que estaba gorda. Así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien. Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio. Aunque ya no sea de manera física, pero sobre todo los ojos de todo el mundo siguen en ella cuando debería de estarse relajando y solucionando. Hasta ahí mi reporte. Pues mira, mi Britney, la verdad. Es que... Y los fans ya nada más están viendo a ver en qué momento publica y lo borra. Pero pues sigue dando material, sigue teniendo el foco encima. Entonces es complicado de repente hacer corte de toda esa toxicidad. Y luego uno quiere quitarse la toxicidad encima, pero ¿qué pasa, Mariana? ¡Que llega Lalo Carrillo! ¿Cómo nos va a salir? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Oye, no, y Cristian ya damos aplausos. Con unas ganas. Medio muerto, por Dios. ¡Contenido, Lalo! ¡Contenido, por Dios! Pues eso es contenido. ¡Contente, contente! Es que me quedé corto, entonces tengo que llenar más tiempo. Oye, rétalos a que hagan así como el Toxic Challenge. Ya vamos a hacer el Toxic Challenge. Y bailen como tú. Deberíamos. La próxima semana lo hacemos. Sí. Órale, va. Va. Déjalo, pero va para la próxima semana. ¡Maldad! Chicas, traigo expedientes de secretos detrás de las películas, de las escenas que vemos. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos ya directo? ¿Ustedes recuerdan la escena de Alien donde le explota el pecho? Sí, ¿cómo no? Dí que no para que la vean. No, yo no. Ah, bueno, mira, vamos a recordarla, por favor. Natural. A ver, vamos a la siguiente. Ustedes recuerdan... Ay, espérate, es que ahorita... Miren, Mariana me dio mi anillo, entonces quiero presumir mi anillo, ya con esto me siento empoderado. Claro. Sí, te ves muy cool. Me siento masculino. Te ves más cool. Me siento cool. Entonces, hablando de joyas, vamos a hablar de la escena de Julia Roberts en Mujer Bonita, cuando le entregan el joyón, ¿se acuerdan? Sí. Miren, vamos a ver el joyón. No, no, no. Vean nada más el collar. Eso es guanyo. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, a ver si con esa te convenzo. La del gel. No. No, en Locos for Mary, la escena de Ben Stiller donde está peleando con el perro, ¿se acuerdan? Sí, claro. Vamos a verla. Es buenísimo. Pero perturbada el escenario. A ver, ahorita todos aquí atrás del staff, enseñen las nalgas a verlo para que... Kiss, quícala, Kiss, quícala. Aparte es muy temprano y así. La espera de poder. Para obtener las reacciones naturales. Y a ver, vamos a la siguiente. Star Wars 4, Una Nueva Esperanza. Es que esta es muy famosa porque es cuando el Stump Trooper se golpea y lo dejan ahí en la escena. Vamos a verlo porque hay mucha gente que no lo ha ubicado. A ver. Sí, cómo va. Ah, está buenísimo. Todo el mundo se la adjudicó en algún momento, todos los actores. Hay que dejarla, está buena, la gente no se va a dar cuenta. Está muy buena. Pues cual, si se dieron cuenta, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿ustedes se acuerdan de la película cuando Harry conoció a Sally? Sí, buenísima. Hay una escena que es típica de esa película. Es emblemática. Que es donde ella está imitando... Fingiendo. Fingiendo un orgasmo. No, no es la del orgasmo. Es cuando imita la forma en cómo habla. Miren, vamos a verla. Está en inglés porque... Me encanta saber eso. Aparte del orgasmo de la cafetería, que dicen que esa escena también, los extras no sabían que iba a interpretar un orgasmo y era precisamente para estas reacciones de voltear a ver de qué onda con esta mujer. Y llamo a la señora que dice, quiero lo que ella está comiendo. Otra película emblemática que el director no le avisa a la actriz que iba a pasar es en Roma. No le avisan a Yalitza que el bebé está muerto. Si no la ha visto, el bebé está muerto. Entonces, este... Ay, no, ya pasó. Gracias, Vero, por quemarme la película Dentro de ocho días que traía. Ahí ibas a venir en Dentro de ocho días. Pero dejé grabado mi participación contigo, recuérdalo. Entonces, este... Bueno, no le avisan a Yalitza. Y entonces la sorpresa de que el bebé nace muerto es real. Entonces, de repente, es una herramienta que usan los directores para obtener reacciones muy de la visera. Sí, a mí me gustaría así. Yo digo que si te acuerdas de otra, me lo digas a quien fuera de cámara, ¿no, hermana? Para que tenga contenido, sobre todo, porque se me están acabando las películas. Voy a pensar, voy a pensar. Se me da, por favor. No aseguro nada porque son a presunción. Exacto. ¿Cuál es su botana favorita y por qué, Lalo? A mí, tú, con permiso. Ah, qué buena esa. Llegó tarde cuando yo ya te había surtido, querido. Bueno, ¿le harían una estatua a su alimento favorito? Sí. Aunque no lo crean, en un pueblito de Canadá, que seguramente no tienen mucho que hacer, los pobladores decidieron hacer en honor... de que sus impuestos... Oye, cinco metros de impuestos en Cheto. ¿De Cheto? Cheto gigante. Lalo, ¿quieres ir a ver el Cheto gigante? Bueno, pues siéntanse protegidos con esto. Vamos y regresamos. Vamos a jugar al chango. ¿Cómo van a quedar las parejas? Adiós. Todo eso, aquí, todo, aquí, en Kichilada. Hermosura, familia hermosa. Ya llegó el momento más esperado, porque vamos a jugar al chango. Guardias, guardias. Guardias. Hermosuras. Primero. Preciosas. Familia. Familia hermosa. Ya llegó el momento del chango. Vamos a ver qué pareja será la ganadora. Y por eso, porque yo estoy muy rosa el día de hoy. Necesitamos toxicidad. Necesitamos que se forme una pareja ganadora, jaladora, tóxica. Vamos a llamar a una gordonesa nueva. Entonces, música de gordonesa. ¡Arráca, tráca, tráca, tráca! ¡Eh, eh, eh, eh! Traído desde Japón, China, en Chino. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ándale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es todo! Y quiero que sepa que aquí, este personaje... Tiene una pareja especial. Tiene una relación especial. Con una de las integrantes de Qué Chulada. Verónica Tocera. Y es... Jamás. Con Ani no es. Ni modo, Ani. Tú no eres. Yo quería y no. Está entre Vero y Mariana. Yo cuido mis amistades. Cálmate. Ya acaba de decir. Mariana es tu pareja. Así que, Chino, vete con Mariana. Ya saben cómo es el chango. Uno sostiene, el otro describe y ya. Entonces, Chino, pon atención. Comienza el equipo de Vero y Mariana. Para que pueda ver. Vero y Mariana. Vero y Mariana. Ponte buzo. Ponte tu hombre más buzo. Y Ani. ¿Cuál costumbre si hace años? Hace años no se las regresas. No, el equipo de Vero y Mariana. Bueno, ya. Cállate. Ya sabes cómo es este. Fíjate bien. Uno, échale. Venga. Vete allá. Cuando vas en tu moto, te pones esto en la cabeza. Sí. Lo que dijimos de la película Loco por Mary, que se pone en la cabeza. Gel. Ajá. ¿Dónde pones tu café? En un termo. Ajá. En el coro de la pastorela, traen esta cosa que trae rueditas y lo tocan y... Tracatán. Tracatán. Tracatán, un tambor en el pandero. Sí. Sí. Ok. Miércoles es de terror y hay mucho... Muchos... No, muchos... Expedientes, sustos, gritos. Sinónimo del que dijiste hace dos. Miedos, sustos. Así, así, síguen. Ajá. En uno nada más. Espanto. Ajá. Ay, Miguel. ¿Eh? Que venía alguien que le decías Miguel. Miguel. Sí. Ya. Estos noodles que comes... Rámen. Ajá. La casita tiene una y ábrela porque hace... Cuenta. No. Ventana. Ajá. Caja de... ¿De Pandora? No, una caja de... Sorpresa de cortado en cartón. Exacto. El arcoiris tiene siete... Colores. ¿Y uno? Ajá. Un beso en la... Boca. Arriba de las cejas que... El frente. Ajá. Un iPad es una... Tableta. Ajá. Tableta. Ajá. Este... Esta herramienta para poner un clavo en la pared. Martillo. Para subir, necesito subir un y luego el otro. Ajá. Los niños llevan mochila y... Lonchera. Ajá. Eso ya. Hasta ahí llegamos. No supiste. Bien. ¿Horta te va a decir? Ajá. Ya le dijiste cuál es. Bueno, pues es lo que llegó a mi cabeza. Y así es el juego. Ok. Vamos. Tú, tú, yo te le voy a... Chino. ¿Viste cuál era? Tres, dos, uno, venga. Arriba. O sea, usa tú para crear fantasía. Piensa en... Utiliza tu... ¿Imaginación? Sí. No es dulce, es... ¿Salado? Sí. No es billete, es una... ¿Cartera? No, es de plata o de oro o de... De moneda, sí. Ajá. Eh, ¿cómo se llama? Donde pasan los migrantes, donde te transportan. ¿Frontera? No, 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 el vehículo, el tren. ¿Se le conoce como nada? La bestia. Sí. La bestia, tú, bestia. Otra forma de decirle al pelo. Cabello. Sí, quita. ¡Ay! Yo nunca tengo en mi boca, en mi rostro, nunca tengo una... ¡Ay! ¡Sí la tienes! ¡No! No, 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 cuando estás contento tienes una en la cara. Sonrisa. Sí. ¿El reloj mide el...? Tiempo. Sí. ¡Qué peligro! Sí. ¡Apúratelo! Este... Para clavar en un... ¡Condón! 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 De madera, un clavo en la pared. Un martillo. Taladro y luego pones un tucu. ¿Un qué? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Una... Pásala, pásala. Yo leo un... Libro. Sí, pásalo, rápido. ¡Que los quité! No es catsup, es... Mostaza. Sí. Y es ABC, te la tomas para ser más fuerte. Vitamina. Sí. ¡Rápido, Lalo! Las sociales son las... Redes. Sí, truco, truco, truco. Muy bien. Oye, muy bien. Ahí está, equipo dos. Yo tengo nunca... ¡Cállate! ¡Cállate! En mi boca. Está muy fácil la bella y la bestia. Yo nunca tengo eso en mi boca. Ya. Dijo. Va. En tres. Dijo. Dos. Uno. ¿Te asiste bien? Venga, sí. Sí, en donde fríes los huevos es un... Sartén. Sí. Donde escribes en la escuela con un... Cuaderno. No, con un gis. Ajá. Cuando te quitas el calzón se queda en la piel. La raja. Se queda rojo, es un... Rosado. Bueno, sí. No es de vainilla, no es de fresa, es de... Chocolate. Sí. Lo usas para que el pelo no esté mojado. Es la... Toalla. La secadora. Con esto, es la tuerca y el... El tornillo. Sí. Este, para que la pared tenga colores le pones... Pintura. Sí. Este, es una bota con rueditas, ¿son? ¿Una bota con rueditas? Con rueditas, lo usas, sí. A patinar. Acuérdate, sí. 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 Este, y este lo usas para coser y lo metes en una aguja. Este, es una lata de... Atún. Las otras... Sardinas. Sí. Este, cuando vas en la carretera, pasas por la... Caseta. Sí. Este, le pones a los nachos, son triangulares de tortillas, un... Totopo. Correcto. Este, pájaro, no. No lo vas a ver nunca. Papel o tijeras. Piedra. Correcto. Las guitarras tienen... Cuerda. Sí. Este, en el de Cuernavaca te paras ahí para... Sajar. Para observar, ¿es él? El mirador. Sí. El Popocatépetl de Sur. ¡Ay, el volcán! ¡No, ya, no! Bueno, estuvo bonito. Bien, bien, bastante bien. A ver. Muy bien. Bastante bien, estuvo sensacional. No manches. En descripción, bon de pilas. ¿Ya sabes cómo? Sí. Tres, dos, uno, venga. La chupas. ¿Paleta? Eso. Donde él mete la ropa para que salga... Lavadora. Seña. Donde calienta las cosas para comer. Sartén, olla... Calientas... Hijo, Levin... Microondas. Ah, no. Este la está tapando su dedo. Es algo grandote que hacen los... Con un martillo y un cincel. Yo lo vi. Ya valió. Ya valió. La bajas con una cuerdita en las ventanas. ¿La persiana? Sí. Lo utilizan las mujeres en el cuello, en el... Collar. En el cabello. ¿En el cuello o en el cabello? En liga. No. En los dos. Pinza. No, los dos, los dos. Más delgadita. De seda. Ajá. Pañuelo, pañuelo. La otra. Mascada. Eso. Este... ¿Qué es eso, güey? No puedes aclarar. León, León. Este, es un ave verde. Ave verde. Ajá. Águila, guacamaya. Verde. ¿Qué habla? ¿Qué habla? Périco. Se mete por la nariz. Este, donde juega el fútbol. Cacha. Pasto. Estadio. Exacto. Este... Se enoja. Donde van dos personas en un río. ¿Tlancha? Sí. Dos, dos personas. Donde se toma la muestra de la luz. La muestra de la luz. El medidor. Ya, somos un corte, regresamos. Pétalo, pétalo. Pétalo, pétalo, pétalo. Me encantó. Oye, que triunfante. Triunfante. Te leves a tu público. No te la creas. Chulada, sí. Guácala. E.I.L.